¿Sabías que en Spider-Man Across the Spider-Verse, Mayday Parker, la hija de Peter B. Parker y Mary Jane Watson, tiene heterocromía u ojos de distinto color? La heterocromía son un fenómeno que consiste en que los hiles de una persona son de distinto color. Mayday en su ojo derecho tiene el color marrón y en su izquierdo el azul. Este es un bonito detalle ya que Mayday Parker tiene los colores de ojos de sus padres, Peter B. Parker los tiene de color marrón y Mary Jane Watson los tiene de color azul. Sin duda un bonito detalle para Mayday Parker en la película. ¿Sabías que en tiempo y lugar equivocado el personaje de Jamie Foxx se llama Max? Curiosamente 10 años después en The Amazing Spider-Man 2 interpretaría a Max, aunque claro el apellido del personaje es totalmente diferente. ¿Sabías que Avatar 2 causa depresión? Después de la primera película de Avatar en 2009, muchos usuarios dijeron que luego de ver la película tenían depresión y a esto se le llamó la depresión post-Avatar. Con el lanzamiento de Avatar en 2009 se crearon muchos foros sobre la película donde muchos usuarios expresaron que al salir de las salas de cine se sintieron deprimidos e insatisfechos con sus vidas, sobre todo por la gran reflexión que deja la cinta sobre esa desconexión que tiene la humanidad con el mundo natural. Luego de pocos días de haber estrenado la nueva entrega de la saga, más usuarios han reportado en redes sociales sentir nuevamente síntomas de depresión, tras mirar las 3 horas y 10 minutos que dura la nueva cinta de James Cameron. Aquí en pantalla puedes ver a algunos usuarios expresando ese sentimiento, pero dime, ¿tuviste estos síntomas después de ver Avatar el camino del agua? Escríbelo en los comentarios. ¿Sabías que en Atrápame Si Puedes, en la escena que Frank Abagnale Jr. está reclutando asistentes de vuelo, llama a las actrices por sus nombres reales? ¿Sabías que en Atrápame Si Puedes, DiCaprio no convencía al verdadero Frank Abagnale para ser él en la ficción? El verdadero estafador no creyó que DiCaprio fuera la mejor opción para interpretarlo, ya que no lo veía lo suficientemente cortés y encantador. Leonardo DiCaprio cuando era joven se veía mucho más joven de lo que era, pero por el contrario, Frank al ser joven aparentaba mayor edad. Esta es otra de las razones por las que el verdadero Frank no estaba completamente de acuerdo con la participación del actor para interpretarlo a él en la ficción. Sin embargo, al terminar la película y verla, quedó maravillado con lo bien que interpretó el papel. Otro dato curioso es que el verdadero Frank, Abagnale Jr. hace un cameo como policía en la escena del arresto en Francia. Esta es la duración de cada fase del universo cinematográfico de Marvel. La primera fase tiene una duración de 12 horas y 14 minutos. La fase 2 tiene una duración de 12 horas y 34 minutos. La fase 3 una duración de 23 horas y 22 minutos. Y la fase 4 tiene una duración de 2 días, 6 horas y un minuto. Si una persona quisiera ver todas las fases del MCU, tardaría un total de 4 días, 9 horas y 11 minutos.